La verdad que los chicos se han sentido muy movilizados por el tema, porque es un tema que los moviliza mucho. El proyecto era para segundo ciclo, pero se involucró toda la escuela por contagio. Y los chicos han hecho, bueno, producciones. La escuela está toda vestida con el tema del día y del año, porque al ser un proyecto anual se ha estado trabajando también transversalmente. Y bueno, han hecho cosas muy lindas, muy ricas, donde ellos han explayado todas sus potencialidades. ¿Cómo valora esta intervención de la universidad en las escuelas a través del programa de la Universidad Barrial? Muy positivo. La verdad que está muy bueno. Para nosotros es un desafío muy grande esto de la escuela abierta a otras instituciones. Y muy enriquecedor. La verdad que los felicito, porque aparte de la universidad, también han estado otras escuelas, que hoy están invitadas también. Almirante Brown, Benita Arias y Shockey Club. Bueno, el aporte ha sido desde el material, también, bueno, apodando siempre a los colegas que se han predispuesto a colaborar y en realizar y llevar a cabo este proyecto tan importante que, bueno, que es parte, yo creo, de lo que nos corresponde a todos los médicos veterinarios educar un poquitito a lo que comprende este tema tan importante que es la tenencia responsable.